Gracias a ti Señor por la vida de este gran siervo Que así como a mí me bendices, a muchos sigues bendiciendo Gracias a ti Señor por este gran ministerio Ministerio que tú has levantado, ministerio que tú has respaldado Gracias a ti Señor por la vida de este gran siervo Que así como a mí me bendices, a muchos sigues bendiciendo Gracias a ti Señor por este gran privilegio De levantar la bandera, la bandera del Evangelio Sí, gracias a ti Señor Porque han venido grandes dificultades y se han sentado con él Con él, con él Sí, gracias a ti Jesús Porque el momento de alegría y de gozo tú celebras con él Con él, con él nunca lo has dejado No, 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 nunca lo has desamparado Siempre con él has estado Y vida nueva le ha dado Un día lo llamaste Su vida transformaste Hiciste una nueva criatura Y hoy vive para agradarte Gracias a ti Señor por la vida de este gran siervo Y así como a mí me bendices, a muchos sigues bendiciendo Gracias a ti Señor por este gran ministerio Ministerio que tú has levantado, ministerio que tú has respaldado Gracias a ti Señor por la vida de este gran siervo Y así como a mí me bendices, a muchos sigues bendiciendo Gracias a ti Señor por este gran privilegio De levantar la bandera, la bandera del Evangelio Gracias a mi Señor, gracias a mi Salvador Por todo predicador que habla de salvación Síguenos bendiciendo, síguenos respaldando Síguenos bendiciendo y síguelo ayudando Él es tu hijo y te sigue honrando Y a muchas almas se está predicando Muchos enfermos se están sanando Y para siempre eres alabado Sí, gracias a ti Señor Porque has tenido grandes dificultades Y se ha sentado con él, con él, con él Sí, gracias a ti Jesús Porque en momentos de alegría y de gozo Tú celebras con él, con él, con él Nunca lo has dejado, no, 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 no Nunca lo has desamparado Siempre con él has estado Y vida nueva le has dado Nunca lo llamaste Su vida transformaste Hiciste una nueva criatura Y hoy vive para agradarte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!